Ok, tú, tranquila, Riley, estás en buenas manos. Vamos a cambiar cada parte de ti. ¡Yo quiero plantar uno! Otro día. Oye, Andrea, perra, malparida, ya me dijeron que estás en el hijo de puta, cartagena, carneverga, claro, ¿cómo no vas a estar en cartagena, malparida, si te robaste el hijo de puta?